Muy buenas cofrades, bienvenidos a un vídeo más al canal de Capelleo Cofrade. El próximo 1 de julio acontecerá en la localidad sevillana de Carmona una magna mariana debido al culmen de la semana misionera promovidas por las diversas parroquias de la localidad. Un total de 8 imágenes serán las participantes y en este vídeo os contaremos los detalles de cada una de ellas. Aprovechando esta intro quería daros las gracias por el gran apoyo que tuvo el vídeo anterior hablando sobre la magna de Granada junto a nuestro compañero la bambalina Cofrade. Así que si queréis más vídeos como este hablando de las magnas que acontecerán este año en las localidades distintas de Andalucía e incluso de España, darle un gran like a este vídeo y una suscripción que no cuesta nada y a mí me hacéis un mundo. Y así que nada, dicho todo esto, ¿queréis conocer cuáles van a ser las imágenes que van a participar en esta magna mariana? Pues quédate en este vídeo para saberlo. La primera imagen participante en la magna es la imagen de la Santísima Virgen del Mayor Dolor, una imagen de candelero tallada en 1762 por el maestro escultor Benito Illa del Castillo. Representa el gesto de dolor, con la cabeza inclinada hacia el hombro derecho y ligeramente hacia abajo. Es de singular belleza en su exquisita expresión dolorosa y presenta las manos entrelazadas, como buena dolorosa andaluza castiza, al igual que muchísimas imágenes de la época. Como dato, el paso fue remodelado para la Semana Santa de 2008, ganando en altura y en altura. Predesiona en la Hermandad de la Amargura de Carmona, que hace estación de penitencia el lunes santo desde la iglesia de San Felipe. Le acompaña la banda de música municipal de Aznalcóllar. Nuestra Señora y Madre de las Angustias es la segunda imagen que participará en la magna. Es una obra de don Antonio Castillo Lattrucci, del año 1963, siendo una de las últimas obras realizadas por este insignia imaginero. El paso de la Santísima Virgen luce un magnífico palio, obra de hijos de Olmo y Cayetano González en el año 1939, pero adquirido a la Hermandad Sevillana del Amor en el año 1966. Pertenece a la Hermandad de las Angustias, que desde febrero de 1971, tiene su sede canónica en la Capilla de San Francisco y realiza su salida profesional en la tarde-noche del Viernes Santo, haciendo estación de penitencia hasta la iglesia de Santa María de la Asunción. Cuanto al ámbito musical, en Semana Santa le acompaña la banda de música El Arrabal de Carmona, pero en esta ocasión le va a acompañar la famosísima banda de música del Carmen de Salteras. La imagen en participar es María Santísima de la Paciencia, de la Hermandad de la Columna, de la Hermandad de la Humildad, que talló Francisco Buida Fernández en el año 1953. La Hermandad de la Columna de Carmona protecciona desde la iglesia de Santiago y fue fundada en el año 1656. El día de estación de penitencia de la Hermandad es el Jueves Santo. La banda que la acompañará en la protección magna es la banda de música El Castillo de la Mota, de la localidad cercana de Marchena. La cuarta imagen mariana participante es la imagen de María Santísima de los Dolores, de la Hermandad de la Humildad. Se cree que fue realizada en el año 1730 y su autoría se le atribuye al reconocido imaginero sevillano José Montes de Oca. Se venera y recibe culto en la iglesia de San Pedro de Carmona, un amplio templo barroco que se encuentra situado fuera del recinto amurallado de la vieja ciudad histórica. Realiza su salida procesional en la tarde-noche del Viernes Santo, junto a nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, recorriendo parte de las calles de la ciudad. La Virgen de los Dolores procesiona entronizada en un hermoso paso de palio de los conocidos como Decajón, por tener el total de sus bambarinas dentro de los varales. En cuanto al acompañamiento musical, va a destacar en esta protección magna porque le va a acompañar una de las bandas más famosas del momento, que es la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla. La siguiente imagen participante se trata de María Santísima de los Dolores, pero en este caso de la hermandad de nuestro Padre, conocida como El Silencio. Procesiona junto a nuestro Padre Jesús Nazareno, una obra del cérebro escultor Francisco de Ocampo, desde la veterana iglesia de San Bartolomé. En cuanto a la talla de la imagen titular mariana, el entallador José Felipe Duque dio la cabeza y las manos. Recibidas estas piezas, el propio Juan del Castillo creó el torso y las articulaciones y acabó poniéndole complementos tradicionales. La encarnadura de esta imagen dolorosa fue llevada a cabo un año después por Francisca Roldán, nieta del famoso imaginero y escultor Pedro Roldán. Realiza su salida profesional en la noche del Viernes Santo, haciendo estación de penitencia por las principales calles de la ciudad. Como bien dice el nombre de la hermandad, este paso procesiona en silencio, pero para esta ocasión va a contar con los servicios de la Banda de Música Municipal de la localidad sevillana de Jerena. La séptima y última imagen mariana de Semana Santa se trata de María Santísima de la Soledad, de la hermandad del Santo Entierro de Carmona. Fundada en el año 1971 y que hace su estación de penitencia desde la capilla del Santo, en la iglesia de Santa Ana. Procesiona en un paso de misterio, justo al Cristo yacente y Santa Ana. Como dato, este conjunto fue realizado para la hermandad trianera de la O, y cuenta en su haber con ser el primer paso que atravesó el Guadalquivir a través del Puente de Barcas en el año 1830. Fue adquirida por la hermandad en 1977, siendo restaurada, dorada y habiéndose dispuesto nuevos tondos de tema local. En cuanto a María Santísima de la Soledad, es una obra de candelero entregada por el escultor Francisco Buiza en el año 1973. Representa a una mujer joven e inmaculada, con la boca entreabierta, lágrimas de importante presencia, la mirada perdida y manos expresivas. Al igual que acompaña al misterio en Semana Santa, en la protección magna le va a acompañar la banda de música de la Raval de Carmona. La hermandad sacramental de San Pedro fue la primera en aprobar su participación en la protección magna en la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Como ya he comentado, precedece a la hermandad sacramental de San Pedro, que se remonta, sin uso en reglas, a 1534. Establecida canónicamente en la capilla del Sagrario de la Barriga de San Pedro, que protecciona cada año con Jesús sacramentado en custodia de desiento, y junto a esta imagen, la Inmaculada Concepción de María. De la talla de la Inmaculada se tienen pocos datos. Se conoce que es obra de Martín de Andújar, del primer cuarto del siglo XVII. Veis en pantalla, no he encontrado ningún vídeo en el que se aprecie, por lo cual os estoy poniendo imágenes. En cuanto a la protección magna, a esta imagen mariana le va a acompañar la banda de música de Fuentes de Andalucía. La última imagen participante en la magna es la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Pertenece a la Asociación del Rosario de San Pedro de Carmona, que sigue trabajando para que la devoción a la Virgen del Rosario crezca en este bello municipio. Nuestra Señora del Rosario es una talla anónima, fechada de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, que recibe culto en un bello retablo del siglo XVIII en la histórica parroquia de San Pedro. Como dato, tiempo atrás tuvo hermandad propia. La Santísima Virgen procesiona sobre un paso que combina la madera tallada en su color y dorada. Procede este paso de la Hermandad de los Colopios de Granada, ya comentada en el vídeo anterior. En las esquinas alberga cuatro candelabros de guardavisa de plata y varias parejas de candeleros en la delantera, que iluminan a la Santísima Virgen. Le acompañará en la protección magna la banda de música de la Soledad de Cantillana. Bueno, cobrades, hasta aquí el listado de las imágenes participantes. Mi pregunta es, ¿Vais a ir a la magna de Carmona? ¿Os interesan también este tipo de vídeos? Todas estas respuestas me las podéis poner en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo y respondiendo. Al igual que he dicho al principio del vídeo, y aunque parezca un poco pedante, de verdad debo agradeceros el apoyo que tuvo el anterior vídeo. Y si queréis más tipos como este, ya sabéis, dadle un gran like a este vídeo, para que yo lo sepa. Todo este vídeo ha tenido un gran trabajo detrás, así que una suscripción que no cuesta nada, es gratis, se agradece un montón. Así que nada, cofrades, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que estéis pasando un gran tiempo de glorias, que disfrutéis de las próximas festividades y magnas que acontecerán en este verano. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!